Vamos a volver, que hace tiempo que no jugamos. Vale, a ver... ¿Qué está pasando? ¿Qué está cargando tanto? ¿Qué está pasando? 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 Vale... Habilidades... Tenemos una... Necesitamos esto y necesitamos esto. Voy a pillarme esto primero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh, oh. Hay que tener las armas a mano. Correcto. Estoy en guardia. Vale. ¡Madre mía, nene! ¡Eres un cadáver andante! ¡Oh, chuta! ¡Ah, tío! ¡Vas a morir! ¡Morirás! ¡Amo, mira! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No vas a oer! Vale Vale, subir, subir, subir ¿Por aquí? ¿Se puede? Sí Sí Por favor Ven para acá El faro A todo esto, yo tengo mejor equipo Mejor escudo ¿Cuánto tiempo? Hostia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues... Bastante bien, bastante bien ¿Y tú? Yo es que nos estábamos rejugando todos Para el tema del Mirage Pero no nos dio tiempo Y nos quedamos por el Origin justo O sea, hicimos desde Assassin's Creed 1 Hasta el Syndicate Y nos quedamos Y nos quedamos Y nos quedamos ¡Vamos! 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 Tengo que tener cuidado ¡Vamos! 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 y con una consola da igual que consola el tiempo me estoy jugando a todos con tecleo y ratón de hecho es posiblemente una tortura y te explico por qué porque por lo que sea cada juego cambian las o sea tú sabes que en consola es siempre exactamente los mismos botones o sea como muchas de cambian cada tres generaciones una cosa pues alguien decidió que el parkour en cada juego es algo distinto una tecla distinta y por qué no lo juegas con mandos porque uno los mandos con menú fillet y para pf son de xbox no tengo mando de xbox y dos la gran mayoría de veces me si es por cable tengo problemas porque no sé qué le pasa al pc no sé si es que está súper super mal o algo pero se se desconecta le pasa cositas raras a los cables así que dije mira me las apaño con el teclado y el ratón aunque no me guste y ya está y así hemos ido poco a poco estás haciendo el 100% de cada juego si incluso los que ya los tenían porque no sé si creo que contigo no lo hablé creo pero como perdimos el último canal de youtube ahora estamos con mi canal original el que lleva desde 2012 me hacía ilusión tener toda la saga al 100% otra vez y empezamos desde el 1 hasta el último que sale ese el único que no le voy a hacer el 100% seguramente porque me gusta mucho el miras pero es un coñazo es un coñazo las cosas como son o sea hay un montón de de vacíos argumentales que seguramente los arreglen con DLCs yo el miras no lo he jugado aún yo me esperaría yo me esperaría si tienes esa oportunidad yo no no lo hice porque al final esto es lo que toca o sea ya sabes como funciona el tema de redes sociales yo gasto para que otros no gasten eh what what por qué menos mal que me he dado cuenta y la experiencia a mi personalmente me gustó pero tienes tiene un montón de cosas que eh que no se lo perdonaría a ningún juego ¿qué le parece escuchar todo? o ¿qué le parece escuchar todo? o ¿qué le parece escuchar todo?